Para Pérez Celedón, el regreso de la Liga Menor comenzó desde este viernes. El retorno de la competencia luego de año y medio favorece a una importante cantidad de jugadores y miembros de cuerpo técnico. Nosotros rondamos en un promedio de entre 25 a 30 jugadores por categoría, entonces podríamos hablar de un promedio de 75 a 90 jugadores, más los entrenadores respectivos, de cada una de ellas, que se estarán beneficiando. Al mismo tiempo comienza la acción de la Liga Femenina de la Segunda División, lo que llegaría a sumar más de una centena de jugadores y jugadoras que vuelven a la competencia durante este fin de semana. También ya este fin de semana inicia el fútbol femenino de Segunda División, en la cual nosotros tenemos también una categoría que iniciará participaciones en Jacó el día domingo, que ahí ha abonado también rondan las 25 personas, que si hacemos una suma estaríamos hablando aproximadamente de 110, 115 jugadores y miembros de cuerpo técnico que estarían nuevamente retomando a la competición. La preparación viene de este tiempo atrás, solo faltaba entrar en competencia oficial. Se han reactivado, no han dejado de entrenar, más bien con el tiempo fuimos aumentando los días de entrenamiento, en especial de las élites, que eran las que podían tener la participación como hoy lo van a iniciar, así que esas categorías siempre se mantuvieron entrenando y pues los muchachos, tanto cuerpo técnico y nosotros como institución, pues con mucha ilusión de que los muchachos vuelvan a tener esa competencia que es necesaria. El retorno a la acción viene ligado con estrictos protocolos de salud. Muy similar al que se utiliza en primera división, lógicamente en este caso tal vez no tenemos el recurso que tiene una primera división en la Liga Menor, pero sí es muy similar en el sentido de que tienen que llegar cierto tiempo previo, tienen que realizar una desinfección, tienen que realizar toma de temperatura, se tiene que hacer también y dejar un espacio entre un partido y otro, si es que son el mismo día, entre un partido y otro se tiene que hacer una desinfección también en los camerinos, entonces como puedes ver, el protocolo es muy similar al de una primera división. Las Ligas Menores y el equipo femenino de los Guerreros del Sur están nuevamente en la cancha.